¡Suscríbete al canal! La verdad que siempre hay ciertas recetas que psicológicamente parece que no podemos tomar en diferentes épocas del año, pero yo rompería muchos mitos de ese tipo, porque a mí un gazpacho en febrero, ¿por qué no me lo voy a comer? O un salmorejo. Mantequilla pomada, ¿vale? Trituramos aquí, rompemos un poco antes con la manita, sin miedo, y vamos a ir mezclando. Las masas en las que trabajamos con mantequilla, la temperatura es muy importante. El único truco relativamente especial es, por favor, siempre la mantequilla pomada, pero tampoco una pomada en exceso, prefiero que sea un pelín más fría a que esté derretida. Mira, ya cuando lo tenemos así, yo ya soy de los que necesito la mesa. Voy a guardar eso por aquí. Yo soy fino en la cocina, pero eso de las masas y de manosear las masas me encanta. Tiene un punto relajante y tiene un punto hasta de educación física. Ahora la pongo así y ya le voy a echar la canela. Aquí. Yo lo hago a ojo, ¿vale? Son aproximadamente 5 gramos, que es una cucharadita de café. Pero también aquí depende mucho del gusto, ¿vale? Y el jengibre. Así. Vamos a mezclarlo bien. Os voy a dar algún truco de alguna otra especia que no son usuales en el mundo de la pastelería, pero que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, el cardamomo. Un poquito de comino también, muy poquito, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener que dejar reposar la masa, porque la verdad que al final necesitamos que a la hora de estirarla la mantequilla haya enfriado un poco. Y eso nos facilitará muchísimo el hecho de hacer las figuritas que queramos o darle la forma que queramos a la galleta. Bueno, esto está ya prácticamente. Yo la voy a dejar a temperatura ambiente, ¿vale? Pero si hace mucho calor porque es verano, yo lo metería en la nevera, sin duda. Lo que sí la voy a hacer es tapar bien con papel film. Y dentro de una horita volveremos a por ella y empezaremos a hacer galletas y figuritas. La masa ya ha reposado para que podamos trabajarla bien. A ver, y ahora vamos a sacarla de aquí. Así. Fijaros ya que evidentemente tiene otra textura, porque la mantequilla ha vuelto a estar más sólida. Voy a echar un poquito de harina por aquí, para que no se nos pegue un poquito aquí encima. Y yo también me echo un poquito en mi mano y también en el rodillo. Y ahora, mira. Estoy haciendo una masa que da aproximadamente para unas 30 galletas, que son muchas para mí. Y, por lo tanto, lo que voy a hacer ya es casi separar una parte y la voy a poner por aquí. Para ahora congelarla con los restos que nos salgan de aquí, porque se puede congelar. Y yo prefiero congelarlas ya prácticamente estiradas, para que cuando la descongele hagan la forma y hagan la galleta al horno directamente. Ahora os enseñaré cómo lo hacemos, pero mientras voy a ir trabajando este trocito. Fijaos, yo lo que hago siempre suele ser eso y en muchas ocasiones levanto aquí un poquito y le pongo por debajo para que no se me pegue. El grosor lo podéis elegir vosotros. Yo recomiendo un grosor agradable, o sea, ni muy fina ni muy gorda. Voy a poner por aquí, me pongo la bandeja, un papelito del horno y, mira, también si tenéis niños en casa o si no, yo he cogido estas dos figuritas. Pero la verdad que hoy día en el mercado hay cantidad de figuritas y posibilidades para hacer galletas increíbles. No me digáis que no es ideal para sorprender a la familia. Y, bueno, aquí me preocupa menos si sobra algo, ¿vale? Porque, como he dicho, lo voy a utilizar para congelarlo y añadirlo a esta masa. Voy a hacer todas las que pueda aquí. Hay que ser muy rápido en ese proceso, sobre todo en el estirado, ¿vale? Porque la masa al final con la mantequilla se nos viene abajo. Mirad ahora, cogemos de aquí y sacamos el reso de masa que nos sobra. Así. Es importante que corte ellas al fondo para que a la hora de quitar el reso no se nos quede pegada. Y siempre intentad tener o una espatulita o, a mí me gusta mucho el cuchillito, para cogerla así. Porque el cuchillito entra perfectamente. Y ya las voy metiendo aquí. Porque lo que no quiero es tocarla con los dedos. Porque probablemente se me deformen. Entonces, ¿veis cómo con el cuchillito mismo es finito y me entra bien? Una espátula, evidentemente, también nos valdría. Poner papel de horno nos va a ayudar luego a sacarla y a que no se nos peguen abajo. Fijaros ya lo que me pasa aquí, ¿vale? Que ya ha pasado el tiempo y la masa va cogiendo calor. Así. Mientras tanto, estos restos. Aquí. Lo envuelvo otra vez. Y rápidamente, muy rápidamente, ¿vale? La voy a estirar y la voy a congelar. La estiraríamos un poco en el grosor que nos guste o aproximadamente así. Y una vez descongelada, si queréis, la podéis poner más fina. Yo con este grosor me es más que suficiente para meterla aquí e incluso enrollarla. Y la voy a enrollar, pero además sobre su propio papel. Lo cual quiere decir que cuando lo suelte no va a ser pegada una encima de otra. Y así también me ahorro un espacio en el congelador que siempre me viene bien. Así que así lo tendríamos tal y como está el congelador. Que la queréis más fina también se puede. Yo como va enrollada, prefiero darle un poquito más de grosor, ¿vale? Nos da un poquito más de seguridad. Y mientras tanto, las que me voy a comer hoy las vamos a meter al horno a 180 grados durante 15 minutos. ¡Guau, qué bien huele! ¡Qué bien huele! Os recuerdo, 15 minutos en el horno, por arriba y por abajo con ventilador. Y mirad qué bonita y cómo huelen. Voy a poner eso aquí. Una vez hecha, ya sabéis, una cajita hermética tipo lata es la mejor solución para guardarlas. Pero yo como me las voy a comer en breve. Y a mí hay gente que no le gustan las galletas calientes. A mí me gustan templadas, la verdad. Pero sobre todo me gusta mojarlas, ya sabéis, en un poquito de café. Y ahora le voy a dar un toquecito. Un toquecito aquí, no todas. Así, un poquito. Ahí. Dos toquecitos de azúcar glas, ¿vale? Que no tenéis azúcar glas, cogeis azúcar normal, la pasáis por la batidora y ya tenéis azúcar glas. Dos toques, ¿vale? Como veis. Ahí. Ya veis que el azúcar se queda más fina, refinada y perfecta para eso. Y ahora le voy a poner la puntita un poquito de canela, que van a ser a esas estrellitas que, por cierto, se parecen a las estrellas Michelin. Ahí. Bueno, a ponerle este toquecito de canela reforzaremos el sabor. Me voy a coger una espatulita para tocarlas lo menos posible. Vamos a ver si soy capaz de colocarlas de una manera bonita. Y os digo una cosita, ¿eh? Aparte de la canela, ¿qué más podríamos hacer con estas galletas? Pues voy a dar una idea. Unos sandwichitos. ¿Qué quiere decir eso? Las hacemos solo redondas y le metemos algún rellenito entre medio, ¿vale? Y hacemos ya una galleta doble. Puede ser un poquito de mantequilla, un poquito de mermelada. Yo la verdad que tengo un grandísimo recuerdo de aquellas galletas que siempre me hacía esos sandwich de mantequilla mermelada. Seguro que vosotros las habéis comido también. Así que aquí están las galletas de jengibre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!